¡Suscríbete al canal! Se le pone cualquier tipo de skinny ¡Oh! Somos Vegetta Vean esos cuadros perfectamente marcados Vamos a venir por aquí Estamos buscando algo de... ¿Cómo se llama? Vamos a ir por afuera Algo de... ¿Cómo se llama? Cuarzo Un poquito de cuarzo No vamos a farmear O sea, no nos vamos a poner a farmear todo el cuarzo Que veamos Pero sí quiero farmear un poquito Aunque sea para tener algo de nivel Para poder mejorar Para poder encantar algo De las herramientas que tenemos Ahorita de pura casualidad No sé si les ha pasado Que llegan a ver un esqueletillo De esos... Un esqueleto ¿Cómo se llama? Un caballo esqueleto Y... Les llega este... Pasan al lado de él Y pum Spawnean los este... Los esqueletos Este... Arriba de los... De los otros esqueletos ¿No? Es un caballo esqueleto Pero... O sea... Vaya Lo que me refiero es que Cuando spawneas al lado... Pasas al lado de un caballo esqueleto Spawnean los... Los esqueletillos Arriba de ellos ¿No? O sea, spawnean unos tres o cuatro ¿No? A eso... A eso me refiero Entonces... Eh... Así me spawnearon dos seguidos Y... Eh... Uno de ellos me dropeó Uy... Pensé que era un este... Un ghast Si es un ghast ¿No? Casi... Creo que así se pronuncia Este... Me... Me dropeó uno de ellos Me alcanzó a dropear este... Este arco que trae power Trae punch Y... Trae este... Y rompibilidad Si no estoy mal Lo malo es que ya nos estamos quedando sin comida Entonces... Ya... Lo único que tenemos es el pan que nos dieron al... Al inicio No sé si podemos... Creo que... Mmm... Sí... Creo que podemos volver a ponerlo del kit de... Kit inicio Y que nos vuelvan a dar algo de... De esto Pero... Vaya... No... No encuentro nada de... De esto Entonces... Vamos a... A ver... Eh... Tú... Para allá Vale... Uh... What the fuck ¿Vieron? De un golpe What the fuck ¿Por qué de un golpe los... Uy... A lo mejor ese... El otro estaba ya algo... Tocadín y... Y por eso de un golpe nos lo cargamos Porque... O sea... Vean estos... Tres golpes necesitamos Lo bueno es que nos están dropeando algo de... 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 ¿Cómo se llaman? Eh... Pepitas de oro No es mucho Pero vaya... Nos... Nos sirve de algo ¿No? Vamos a tratar de subir quizá algo de nivel Si no... Pues nos vamos a terminar de... De construir este... Lo que es los alrededores de... De la casa Que ya este... Vaya de la parcela que estamos construyendo Para... Eh... Para que se vea bonito ¿No? Ah... De veras... De veras... De veras... De veras... De veras... Antes de que se me olvide... Bueno... Ahorita... Ahorita hacemos esto Nada más quiero ver si no... No encuentro algo de cuarzo Es que... El cuarzo te da mucha experiencia Eh... O sea... Es de la... De los pocos minerales Que te da... Bastante... Pero bastante experiencia Ah... Cuando lo... Cuando lo picas Ven aquí ahí Te da bastante experiencia Eh... Ahorita no... No... No creo que nos dé así mucha que digamos Porque somos... Vaya nivel 1 Creo que entre más nivel Te da un pelín más de experiencia Pero... Eh... Vaya... Si sí que nos dio algo de experiencia Vean... Ya subimos a nivel 15 Uy... What the fuck? ¿A poco esa... Esa caída no nos hacía daño ¿O sí? Pero bueno... Allá... Allá... A ver... Vamos a quitar esto Vamos a ver si... Podemos... Vaya... También de... En... En algún tiempecillo Me voy a dar este... Me voy a dar algún tiempecillo Para venir aquí al Nether Pero claro... Cuando ya tengo un piquito Con... Mínimo con fortuna 3 ¿No? Para poder andar este... Aquí farmeando Aquí si me... Si me caigo Se me... Se me va la vida ¿Eh? Porque... Yo aquí tengo todo Este... Todo... Todas mis cosas OP Vaya... O sea... No... No es mucho Pero para mí es OP Entonces... Tengo todo lo que me interesa Jeje... Eh... Vaya... Vamos a... Vamos a venir por acá A ver este... Espero no caerme Como digo... Tengo... Tengo todo lo... Lo más importante Que pudo... Pude haber conseguido Lo tengo aquí Y no... No lo quiero perder En... En una... En una caída En la lava Y vaya... Tuviera algo de armadura Vaya... Yo para aquí ir un hueso Tuviera algo de armadura Pues... Duro algo en la lava En lo que pongo bloques Y lo que sea Pero... Andamos desnudos Y sin camiseta Entonces... Eh... Si de por sí Te baja bastante vida Ahora imagínate Sin armadura Pierdo todo ¿No? O sea... En un segundo Voy a perder Todo lo que... Lo que me ha costado Trabajo conseguir Vale... Vamos de este lado Y yo creo que ya nos vamos a ir Al spawn Y sirve que... Que mandamos los saluditos Que la otra vez les dije Que... Que iba a mandar a las personitas Que... Que me mandaran este... Mensaje... Algún mensaje... A ver... Vamos de este lado Uy... 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 A ver... A ver... No... Baja... Baja... Para abajo... Para abajo... Esto de dos golpes Me... Me matan esto... Uy... 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 No, 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 no... Se están laggeando... Se están laggeando... Es peor cuando se laggean... Porque no se ven... PH2... PH más bien... Lo bueno es que ya te puedes teletransportar desde cualquier tipo de mundo... Vean... Ya me estaba llegando uno... Que... Que sucio... Eh... A ver... Este... Mail... Mail... Vale... Vamos a... A ver... Vamos a poner esto por aquí... Y... Vamos a ver... Le mandamos un saludo a... Chami13... Eh... Que dice que es su... Eh... Vale... Es este... Simón Díaz... Este... Te mandamos un saludo a Chami... Un saludo a Jair Craft... Este... Crafter YouTube... Un saludo a... Eh... A ver... Un saludo a... Mad Finger... Un saludo a... In... In Waffles... In Waffles... Un saludo a... Lord... Funex... Eh... Un saludo a... A ver... A ver... A ver... A ver... Eh... ¿Quién más? Dre... Dre... Dra... Draxel... Draxel... 444... Eh... Un saludo... Dice que se llama Víctor Zamora... Un saludote... Vamos a ver... Mail... Mail... 2... Un saludo a... Papi Arca... YouTube... Un saludo a... Diablo G... Y... A ver... Eh... Se me van... Se me van... Un saludo a... ¿Qué? Un saludo a... Semar Márquez... Warp Minerales... Vaya... Un saludo también a... A Semar... Este... Un saludo a... Yusep... 70... Eh... 777... Y vale... Estos fueron los saludos de... De hoy... Este... Mail... Mail Claire... Este... Si me quieren mandar algún mensaje... Simplemente tienen que poner... Mail... Send... Este... Nuevo... Uy... Nuevo teme... Y me ponen... No sé... Hola... Soy Sue... Me lo mandan... Y vaya... Ya me va a llegar... Cuando yo ponga... Mail... Este... Mail... Me... Ya voy a ver... Este... Los correas que tengo ahí... Y bueno... Así es como voy a estar mandando saludos... En los videos de aquí de Subrival... Ya para los otros videos... Veré como... Como haré para mandar más saludos... Pero bueno... Estos han sido los saludos de por ahorita... Y bueno... Vamos a... A terminar de... De construir esto... Esto no me sirve... Vaya... Vamos a ponernos la... La armadura... Que no sé por qué me la quité... O por qué se... Se me quitó... Este... Vamos a quitar esto... Vamos a... A... Craftear... No... A pulir... ¿A cuál craftear? Vamos a pulir la... La madera... Por aquí... Teníamos este... Algunos palillos... Que nos van a servir... Para terminar de hacer las vallas... Vale... No necesitábamos muchas vallas... De hecho... No sé por qué pulí toda la madera... Pero... Bueno... Eh... Nada más necesitábamos pocas... O sea... Ya... Como con dos stacks... Yo creo que... Yo creo que... Sí que nos da... Nos alcanza perfecto... De hecho... Hasta... Creo que con menos... De hecho... Con las que hicimos... Mmm... Nos van a faltar... Nada más... Una... De hecho nos van a sobrar... Siete vallas... Si no estoy mal... Vale... Vamos a colocar esto por aquí... Bueno... Las que estamos colocando mal... Yo creo que salimos a la... A la par... Este va por acá... Vamos... Por acá... Eh... La flecha no... No gastes las flechas... Porque... Tampoco tenemos muchas flechas... Que digamos... Vean... Eh... Me sobraron... Alguna que otra vallita por aquí... Que vamos a... A quitar... Luego las utilizaremos... Porque... De hecho me sobraron bastantes... De las... De las... Otras que no ocupe... Que son vallas de... 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 De abeto... No, no, no... Este... No... No recuerdo la verdad... De que tipo de valla es... Pero bueno... Nos sobraron bastantes de esas... Por aquí tenemos algo de cuarzo... Que... No es mucho... De hecho no es nada... Son tres bloques... O sea... No... No es absolutamente nada... Vamos a quitar esta... Esta parte de aquí... Y... Vamos a colocarla... Esto por acá... Por acá... Y vaya... Luego... Luego terminaremos de hacer lo que es este... La construcción aquí de la... La puerta y todo... Quedará así todo guapo... Y bueno amigos... Eh... Vaya... Para el siguiente video ya les mostraré más cosas... Y bueno... Haremos más avance... Y bueno amigos... Esto ha sido todo... Nos vemos... Hasta la próxima...